¿Estás filmando? Estoy filmando, sí. Arreglo Yolet, Arreglo Yolet dice Pra, cro, pra, cro, coto, coto, coto y todos un pa, pa, pa. Con el tiempo con respecto al tiempo sería Pra, cro, pra, cro, coto, coto, coto un pa, pa, pa. El un pa, pa, pa tienen que responder todos. El pra, cro, pra, cro, coto, 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 coto lo hace una sola persona. ¿Sí? Entonces sería un, dos, tres, pa. Pra, pa, pa, pa y eso un pa, 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 lo hacen todos juntos. Entonces, cra, cro, cra, cro, coto, coto, coto gacacá. Si lo hacemos una vez, seguí filmando. Yo hago la pregunta y todos ustedes la respuesta. ¡Vamos! Pra, pra, pa, 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 pa. Eso, ¿sí? Y el primer acompañamiento sale un, go, do, pata, un, go, do, pata, un, go, do, pata, un, go, do, pata, un, go, do. O sea, un, go, do, pata, un, go, do, pata, un, go, do, pata, un, go, do. Repite derecha. Entonces... El primer acompañamiento. Segundo acompañamiento. entonces a velocidad normal sería todo derecho y izquierda y el tercer acompañamiento ¿cómo era el tercer acompañamiento? me lo olvidé muy bien con dos tiempos en el medio entonces hace hace la primera ahí queda el ensamble ahí estaba medio raro ahí queda el ensamble buenísimo ¿listo?